Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es la lectura tema amor para ellos y ella es el signo de Libra. Muchísimas gracias también Libra por seguir mi canal, suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol Ascendente y Venus. Vamos a ver qué mensaje te quieren dar tus arcángeles, luego vamos a ver cómo te cómo está tu energía, la energía de la persona de interés y lo que Dios y el universo nos quieran entregar para vosotros también. Dice, vivir saludablemente. El arcángel Rafael come bien, duerme lo suficiente y hace ejercicio con regularidad para estar lo más sano posible. Mi querido Libra, siento un Virgo para vosotros muy fuerte. Yo creo que tus ángeles te están diciendo que muchos de vosotros están pasando por una etapa de estrés. ¿Hay algo que te preocupa? ¿Hay algo que simplemente no te deja avanzar? ¿O lo que Dios y el universo te dice no te ahogues en un vaso de agua que para todo va a haber solución? Lo que en estos momentos tú ves como una tragedia es simplemente un plan divino para que tú avances, para que encuentres lo que tú quieres. Puede ser que muchos de ustedes están complicando la vida pensando si esta relación tiene futuro, si esta persona vale la pena. Tienes muchas dudas, muchas inseguridades respecto a tu vida amorosa, respecto quizás de repente a lo que tú quieres. O tienes el recuerdo constante de alguien en especial, la cual esto te está sacando de control. Siento mucho estrés, mucho estrés. Tienes que empezar a cuidar tu salud, tienes que empezar a cuidar tu estado anímico. No te descuides de la comida porque esta situación que tú estás viviendo te estás descuidando y esto te puede traer consecuencias a futuro. Cuando el cuerpo empieza a vibrar bien, todo lo bueno te llega. Tanto el amor, la economía, tu estabilidad. Pero si tú estás inestable, incluyendo la salud, como que todo se hace más difícil, ¿vale? Por eso tienes que cuidarte del estrés. Cuídate por favor. Muy bien, vamos a ver cómo está tu energía en estos momentos. Creo que te estás comiendo la cabeza, tienes miedo, tienes como ataques de ansiedad, de inseguridad. A lo mejor de repente en algún momento te sientes como muy solo, muy sola, dirás de repente, ¿cómo me proyecto en un futuro? ¿Qué va a ser de mi vida en un futuro? ¿O qué va a pasar de mí? ¿O si esta persona es sincero conmigo? ¿O si voy a envejecer con él o con ella? Creo que en estos momentos, Libra, tú te estás haciendo preguntas, preguntas, preguntas y preguntas y esto te está causando estrés, ¿vale? Vamos a ver. ¿Piensas mucho en el futuro? ¿Sí? ¿Piensas mucho lo que es en tu economía? Y me sale aquí la carta del caballo de bastos. A lo mejor de repente inclusive esperas mucho de los demás o que simplemente te preocupa de de repente que una persona espere algo más de tu parte. Por una parte tú estás viendo a dónde va tu vida. ¿Cómo va tu vida? ¿Tiene futuro esta relación? ¿Encontraré una persona ideal? ¿Se me acaba el tiempo? ¿Es que te das vueltas y vueltas? ¿Estás en un bucle con tus pensamientos? ¿Tienes oportunidades o tienes miedo de repente dejar pasar muchas oportunidades en tu vida por una estabilidad que tienes o porque no quieres salir de tu centro de confort? La carta del caballo de bastos es como si esperaras algo más tú. Veo deseos. Tienes un deseo, pero quieres que este deseo vaya también acompañado con tu estabilidad, con tu tranquilidad. A lo mejor de repente me dice Richard, tengo una relación estable, pero a la vez siento deseo o siento atracción por otra persona. O en este momento me doy cuenta que he cometido lo que es un error de estar con una persona en concreto porque en el transcurso de este tiempo he conocido o ha llegado una persona en tu vida a la cual te está haciendo replantear todo, Libra, todo. Porque te lo piensas, meditas, por eso me habla del estrés de tu parte, del estrés de tu parte. Tú, te preocupa mucho tu futuro, ¿vale? Te preocupa mucho la parte económica también. Te preocupa mucho que a lo mejor de repente si tú apuestas por una historia que no, que no ves estabilidad, te destruye lo que hasta en estos momentos tú estás logrando. Sí. Vamos a ver cómo está la energía de la persona de tu interés. Llevas mucho estrés, Libra. Llevas demasiado estrés. Tienes que cambiar esto porque te puede perjudicar a tu vida personal como también a la relación que tú tienes actualmente. Veo que a lo mejor de repente estabas con buena racha, tenías mucha tranquilidad, pero ahora como que ha pasado algo en la cual te estás replanteando todo, todo, todo te estás replanteando. Te estás replanteando inclusive de repente de empezar otra vez, dejar algo que te hace feliz porque tienes miedo. Te ha entrado, ¿cómo te puedo decir? La energía, la sombra del miedo, de la inseguridad, ¿vale? Vamos a ver. ¿Cómo está la energía de la persona de tu interés? ¿Ves? Hay muchos bloqueos. Hay muchos bloqueos. Vamos a ver. Nos hablan de un deseo también. Hay un deseo, pero hay un deseo que te preocupa a ti, Libra. La carta del caballero de bastos. La persona de tu interés, hay alguien que quiere empezar algo contigo, ¿vale? Te desea. Pero nos hablan también de diversión. Nos hablan de pasárselo bien. Pero tenemos aquí la carta de la muerte del renacimiento. Existe una persona, puede ser un sagitario, puede ser un sagitario que quiere volver a empezar, quiere recuperar la chispa o quiere recuperar el encuentro contigo. Si tú estás en pareja con alguien de elemento fuego, esta persona quiere recuperar otra vez lo que vosotros dos en su momento tuvieron. La armonía, la felicidad, la pasión. Quiere que las cosas vuelvan a ser como antes. Si tú no tienes una pareja, muchos de vosotros van a retomar el contacto o han retomado el contacto con una persona que quiere diversión, que quiere de repente tener un encuentro sexual contigo. Quiere pasárselo bien. No me habla de estabilidad si esta persona no es tu pareja, ¿vale? Si es tu pareja, tu pareja quiere que las cosas mejoren. Puede ser un sagitario porque hay un caballo al fondo, fíjate bien. Puede ser un sagitario, ¿vale? La carta de las de bastos. Últimamente has tenido una conexión con alguien o la conexión ha empezado por ambas partes. Tú lo sueñas, ellos te sueñan o la comunicación está siendo más fluida con una persona en concreto. Es alguien del pasado, me dice. Es una persona que jamás te olvidó. Es una persona que te recuerda. Voy a tomar mi agüita. Sí. Es una persona que te recuerda mucho. Puede ser que esta persona también tenga su propia historia, su propio mundo, porque la carta del ermitaño nos hablan de alguien que no quiere salir de su centro de confort. Una persona muy hogareña o una persona que tiene un vínculo familiar. Me vuelve a salir ocho de bastos. Estás lidiando con alguien de elemento fuego. Sí. Me sale alguien de elemento fuego. Mucho fuego veo aquí. Mucho fuego. Bastos, bastos. El ermitaño que puede ser un virgo también. Puede ser alguien de tierra. Pero me sale más fuego. Yo creo que muchos de ustedes quieren aventurarse a una historia. Te va a llegar contacto también de personas que están en el extranjero, que están fuera. Vas a retomar contacto con muchas personas con las cuales tú tuviste una historia pasional. La carta del tres de espadas. La carta del seis de copas. Ten cuidado donde te metes. ¿Vale? Porque la carta del tres de espadas nos hablan de traiciones y aquí nos hablan de un hogar. Ten cuidado donde te metes, mi querido Libra. Mira. Las mentiras tienen patas cortas, nos dicen, porque aquí hay una mujer que se está viendo en el espejo. Tu propia energía te puede delatar, especialmente para aquellos que tienen familia, porque la carta del sacerdote nos hablan para aquellos que tienen una estabilidad. La carta del caballero de copas. Vale. Mi querido Libra, si es tu historia, si tú estás solo, si tú estás sola, no pasa nada. ¿Vale? Aventúrate, disfruta todo lo que tú quieras. Cómetelo todo. Cómetelo todo. Te estoy sincero. ¿Vale? Disfruta. Porque hay una conexión con alguien. Hay una persona que no te ha olvidado. No. Es muy fuerte esto. Hay mucho deseo. Hay mucha pasión. Mucha atracción entre ustedes. Hay química. ¿Vale? Hay mucha química. Pero si tú tienes pareja, aquí me están diciendo, ten cuidando donde te metes, porque esto puede ocasionar problemas. Veo traiciones. Veo que inclusive de repente lo que tú tienes estable, uno de los dos, abandona el hogar, abandona el nido. Muchos de ustedes tienen una persona que te ama, que te adora, que te quiere, que está loco por ti. Pero yo creo que te está entrando lo que es la energía de la curiosidad. ¿Vale? La energía de, ¿y qué pasaría? Por eso te digo que te estás comiendo la cabeza. ¿Qué pasaría si tuviera un desliz, una aventura? Quizá de repente inclusive la persona de tu interés puede ser menor que vosotros. Puede ser menor que vosotros o de tu edad. Pero veo que es una persona muy atractiva, muy atractiva, porque tengo aquí la carta del caballero de copas. Muchos de vosotros han retomado o van a retomar la comunicación con alguien que va a mover todos los cimientos de tu estabilidad, incluido aquellos que tienen pareja, que tienen familia. ¿Sí? Es esto. Vamos a ver signos. Pero ya te he dicho, si estás soltero, soltera, una de las dos partes tiene pareja, ¿vale? Tiene una historia. Pero si tú estás soltera, soltero, pues no pasa nada. Disfrútalo al máximo y la otra persona pues tendrá que renunciar a lo que tiene porque hay un enganche aquí. Hay un enganche. Esto no va a ser simplemente una noche loca. Esto es un enganche. Si esto te está pasando, esta persona se enganche a ti. Me sale un virgo, ya te lo había mencionado, un leo, cáncer, otro leo, me sale un libra, uno más, ¿vale? Y un piscis. Muy bien. Te lo enseño. Vamos a ver iniciales. Vamos a ver iniciales. Ten cuidado, mi querido libra, ¿dónde te metes? Porque veo que se van a enganchar vosotros. B doble, o puede ser M también, como quieras. La L, V, la B, y me salió M, mira. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver el oráculo lo que nos quieren decir para vosotros, ¿vale? Es muy importante el mensaje del oráculo y también el mensaje de las características porque es ahí cuando te doy mucha información. Muy bien. Vamos a ver. Tienes en primer lugar encuentro de almas. ¡Qué fuerte! Encuentro de almas. ¿Sabe por qué te llama tanto la atención esta persona? Porque vosotros sois almas gemelas. Encuentro de almas. Tengo dos pentagramas. Sois almas gemelas, por eso que me dices, Richard, ¿por qué me ha entrado esta curiosidad? ¿Por qué no puedo olvidar? ¿No puedo sacarlo de mi mente? Sí, mira, sale aquí la mano gitana. Por destino, ¿vale? Esto era por destino. En algún momento, Libra, en algún momento vosotros, si a lo mejor me dice, Richard, no creí que iba a retomar el contacto con ellos y yo no sé por qué ha vuelto otra vez a mi vida. Entre vosotros dos esta conexión tenía que pasar sí o sí. Es algo por destino. Sí, voy a comer mi caramelo antes de que me pique la garganta. Perdón por el sonido. Es algo por destino, ¿vale? Me sale aquí lo que es una pequeña energía que nos hablan de ángeles. Siento un leo, Libra. A lo mejor lo he mencionado. Siento un leo muy fuerte también. Ten mucho cuidado, ¿por qué te digo? Porque tengo aquí lo que es los deseos, la pasión. Lo que empiece de repente como una aventura, y te lo dice la mano gitana, muchos de vosotros, si no te lo tomas muy en serio, si no te me cuidas, no te me proteges. Esta aventura o este choque y fuga que tú puedes tener te puede llevar a embarazos, ¿vale? Te puede llevar a familia. Porque aquí me habla encuentro de almas gemelas. Tú vas a tener una aventura con ellos, con ellas. Esto está clarísimo. Te vas a enganchar a esta persona. Quieras o no, la química va a ser tan fuerte que vas a querer estar al lado de ellos. Vas a querer tener una historia con ellos. Es así. Te vas a enganchar, ¿vale? Y esto puede llevar a que vosotros seáis padres, madres. Sí. Porque me dice un renacer, tienes el símbolo de la muerte, un renacer, un nuevo niño. O que muchos de vosotros, Libra, van a quedar embarazados o embarazadas, ¿vale? Sí. Pero por eso, piensa muy bien si este embarazo, porque sea de tu pareja o sea de la persona con la cual tú vas a tener este encuentro. Muy bien. Este es el mensaje del oráculo. Mi querido Libra, ¿qué está pasando contigo? Vamos a ver qué nos dicen ahora. Te voy a entregar un mensaje del tarot Celtim. A ver. Vamos a ver. Muy bien. Mira, viene alguien por destino. Sale la carta del juicio. Vas a tener un encuentro. Esto tenía que pasar. Quizá de repente, inclusive en una celebración, pero también como la carta del tres de copa nos hablan de diversión, nos hablan de placeres. Mi querido Libra, si tú tienes muy claro lo que quieres, pues no pasa nada, ¿vale? Pero si tú estás en pareja y tienes un encuentro esporádico, ten cuidado con los nacimientos. Ten cuidado. ¿Por qué? Podría haber hijos aquí o simplemente si vas a jugar tus armas, juégalo bien, porque tenemos la carta del ocho de pentáculos que luego te puedes arrepentir, ¿vale? Juégalo bien. Debajo tengo, mira, la carta del dos de copa, reconocimiento. Te vas a enganchar a esta persona, cariño. Te vas a enganchar. Por eso las cartas nos están diciendo. Ay, mi querido Libra, por eso que te noto muy estresado, muy estresada. Por eso es esto. Estás teniendo atracción por alguien, ¿vale? Vamos a ver las características. Vamos a ver las características que nos dicen para vosotros. Sí, eso es lo que te preocupa. Esa propuesta. Ya tus energías también te lo decían. Vamos a ver las características. Muchos de ustedes van a estar lidiando con alguien de elemento agua. Puede ser que la persona de tu interés sea menor de 40, máximo 35, 36 de repente, pero no, no creo que tenga más. Delgado o delgada, cabello rubio o castaño, lleva algún tipo de boina. Es una persona que a lo mejor tiene muchas aventuras, muchas historias o tú le has dado muchas oportunidades. No intentes encontrar una estabilidad con ellos porque lo único que quieren es pasarlo bien, ¿vale? Deseos veo aquí. La carta de la luna, elemento agua, me vuelve a decir, un cáncer también. Yo veo que tú estás muy estresado, muy estresada, Libra. Te estás ahogando en un vaso de agua, en tus miedos, en tus inseguridades. Tienes miedo de repente de soltar algo o... Es que en estos momentos te noto muy inestable, Libra. Muy inestable, ¿vale? Y está relacionado con los sentimientos. Tienes muchas dudas de lo que tienes ahora. La carta del cuatro de espadas, sientes que a lo mejor de repente, a pesar que tienes una estabilidad, a pesar que a lo mejor me dice, Richa, ya he encontrado mi tranquilidad, sea acompañado o solo o sola, hay una conexión con alguien, con el mensaje que te dijo el oráculo. Muchos de ellos son de cabello negro, piel blanca. Quizá de repente llevan algún tipo de tatuaje en forma de tribal. Muchos de ustedes están lidiando con una persona piel blanca, nariz ancha, ceja poblada, tiene un poco de bigote, cabello castaño o rubio. Es una persona que ha vuelto otra vez a tu vida porque quiere que otra vez crezca la relación o la amistad. Puede ser que ha tenido algún tipo de pérdida familiar. Veo lutos aquí. Pero es muy inteligente, ¿vale? O es una persona que le gusta trabajar lo que es la tierra también. Muchos de ustedes están lidiando con una persona con la cual se cuida muy bien físicamente. Puede ser que trabaje algo relacionado con la moda. ¿Por qué no? Piel blanca, mayor de 30 años, tiene el tercer ojo, una persona muy espiritual. A lo mejor es un virgo, es un virgo también. Me vuelve a salir la carta de la fuerza, una persona de elemento fuego o que simplemente hay una persona que te va a decir todo lo que siente, todo lo que piensa. Puede ser que esta persona trabaje algo relacionado con los animales, puede ser un veterinario o que a lo mejor de repente tiene mucho poder, tiene algún cargo importante, pero contigo es como una blanca paloma. Porque tenemos aquí la carta de la fuerza, pero hay una ovejita al lado. Hay una oveja. Vamos a ver qué manos dicen. Me vuelve a salir fuego. Pasión y deseo con una persona que tranquilamente tiene su historia o tú tienes tu historia. ¿Vale? Alguien que está en la distancia. Puede ser que esté una persona en el extranjero o que simplemente la persona de tu interés tiene una historia. Veo embarazos. Libra, veo embarazos. Veo embarazos. Si lo quieres tener, perfecto. Si no, te recomiendo que te cuide. ¿Vale? Este es el mensaje que nos dan. Bendiciones, gracias y hasta la vista. Me estarás contando ya.